En el último capítulo de Dragon Ball Super nos dimos cuenta de un detalle bastante increíble. El hecho es que la petición de Freezer completamente no es algo que nos tome por sorpresa, pues entre las 5 posibilidades y opciones que dimos la semana pasada, se encontraba dicha petición, esto el ser revivido. Pero con esto una gran posibilidad se abre, y esa misma la mencionamos en dicho video. El hecho es que Freezer ha solicitado que terminando y siendo el universo vencedor el 7 del torneo del poder, este fuese resucitado para volver a entrenar y regresar de nuevo para pelear con Goku. Cosa que en mi punto de vista, habrá una posibilidad increíble para el futuro. El hecho es que como sabemos, el final de Dragon Ball Z y Toyotaro han mencionado que Goku sobrevivirá, y realmente es obvio, pues además de todo esto tenemos en cuenta que sobrevivió dicho universo, por lo que si no es un engaño por parte de Goku el que Freezer sea revivido, pues Freezer solicitó que sucedan las esferas de la tierra, pero esas no pueden revivir a una persona más de dos veces, por lo que Freezer no podría volver a ser revivido con dichas esferas, pero dudo igualmente que lo resuelvan así sin más, que el deseo no pueda ser cumplido. Si esto llegara a darse la resurrección nuevamente de Freezer, desapareciendo de por medio, seguramente piensan lo mismo que yo, sobre una saga después del final de Z, donde Goku entre en Ekonu, Vegeta, etc. y Freezer regrese años después, sería bastante interesante ver esto, y dar un final por fin a Dragon Ball. Un final que, la verdad no creo que esté al nivel de GT, porque realmente el final de GT fue increíble, y estoy seguro de que muchos pensamos lo mismo. Si Freezer sigue vivo, además de todo esto, tristemente también fue un fatality para GT, todo cambió, todo sigue cambiando y GT se hace un spin-off más de Dragon Ball. Algo bastante triste pues, a pesar de ser GT y que muchos lo odian, realmente muchos también lo queremos. Tiene sus altas y bajas, más bajas que altas, pero así suelen ser las series de televisión. Me encantaría tu opinión referente a todo esto, y que es lo que ocurrirá para ti en dicho torneo del poder. Así como, ¿cómo se podría desarrollar la saga post-Z, la cual puede venir ya preparando Toy, de nuevo arriesgándose como con GT? Eso lo veremos mucho más adelante, en caso de llegar a darse. Con esto, la vieja historia de que Toriyama siempre quiso que Freezer fuese el villano final, podría retomar con bastante fuerza, además de que GT recibiría el golpe final con esto. ¿Tú qué crees? ¿Freezer será resucitado y volverá luego de muchos años de entrenar para pelear con Goku y compañía? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscribirte, si no lo estás haciendo, te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. Y nada, un abrazo con cariño, de Freezer, y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.